La verdad es que ahora en estos momentos yo estoy tan adolorida por lo que le hicieron a mi hijo. Yo vivo con él, con problemas del corazón y mía donde me pusieron a dormir. Y es lo que venga la gente mala, los clientes no hagan un daño. Mi hijo es inocente, hicieron un parto positivo. Después de cinco años se vinieron a quitar el apartamento. Estoy viendo los niños porque le hagan a mi hijo y a mí porque adondeo yo con mi hijo y su hija, porque yo vivía con él. Esto es una injusticia que haya hecho conmigo y con mi hijo. Un dolor muy grande porque en plena Navidad, lo que nos hicieron a nosotros, en plena pandemia, no era de vernos eso, esta cosa tan injusta. La alcaldía de Piceleo, nunca yo pensé que la mujer no ha hecho este daño tan grande porque yo sé que esto es viejo de la alcaldía.